Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 21 Pasados estos negocios aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acap, rey de Samaria. Y Acap habló a Nabot diciendo, Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acap, Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acap a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama, y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole, ¿Por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, Porque hablé con Nabot de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acap, y siguiólas con su anillo, y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad a Juno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned dos hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan, Tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo, y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron a Juno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad, y apedreáronlo con piedras, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acap, Levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo a Acap, que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acap, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has, diciendo, Así ha dicho Jehová. ¿No mataste y también has poseído? Y tornarás a hablarle, diciendo, Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Acap dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, He te encontrado, porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y talaré de Acap todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, Los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Acap fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acap que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció cuando Acap oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos, y puso saco sobre su carne, y ayunó, y durmió en saco, y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿No has visto cómo Acap se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Comentario de Matthew Henry I Reyes capítulo 21, versos 1 a 4. Nebot, tal vez, había tenido el placer de que él tenía una viña situada tan cerca del palacio, pero la situación resultó fatal para él, muchas posesiones de un hombre han sido su lazo, y su barrio a la grandeza, de la mala consecuencia. El descontento es un pecado que es su propio castigo, y hace que los hombres se atormentan. Es un pecado que es su propio padre, no surge de la condición, sino de la mente, cuando encontremos Paul contento en una prisión. Por lo que Acap estaba descontento en un palacio. Tenía todas las delicias de Canaán, esa tierra agradable, a la orden, la riqueza de un reino, de los placeres de la corte, y los honores y poderes de un trono, sin embargo, todo se acoja a nada sin la viña de Nebot. Malos deseos exponen a los hombres a vejaciones continuas, y los que están dispuestos a inquietarse, por muy bien apagado, siempre pueden encontrar una cosa u otra que preocuparse en, versos 5 a 16. Cuando, en lugar de una ayuda idónea. Un hombre tiene un agente para Satanás, en la forma de una mujer ingeniosa, sin principios, sin embargo, querida, se pueden esperar efectos fatales. Nunca eran órdenes más perversas dadas por cualquier príncipe, que los envió Jezabel a los principales de Yesdiel. Nebot debe ser asesinado bajo el color de la religión. No hay maldad tan vil, tan horrible, pero la religión a veces se ha hecho una portada para ello. Además, hay que hacerlo bajo el color de la justicia, y con las formalidades del proceso legal. Veamos, de esta triste historia, se sorprenderá de la impiedad del impío, y el poder de Satanás en los hijos de desobediencia. Comprometámonos el mantenimiento de nuestras vidas y comodidades a Dios, porque la inocencia no siempre será nuestra seguridad, y regocijémonos en el conocimiento de que todo se ajustará a los derechos en el gran día. Versos 17 a 29. Beato Pablo se queja de que fue vendido al pecado, Romanos 7 verso 14, como un pobre cautiva contra su voluntad, pero Acap estaba dispuesto. Se vendió al pecado, de elección, y como su propio acto y obra, que amaba el dominio del pecado. Y su mujer Jezabel le movió a hacer lo malo. Acap es convencido, y su pecado puesto delante de sus ojos, por Elías. La condición de que el hombre es muy lamentable, que ha hecho de la palabra de Dios a su enemigo, y muy desesperada, que reconoce a los ministros de la palabra a sus enemigos, porque le dicen la verdad. Acap se puso el traje y la apariencia de un penitente, pero su corazón estaba un humled y sin cambios. El arrepentimiento de Acap era sólo lo que podría ser visto de los hombres, era hacia el exterior solamente. Que esto aliente a todos los que verdaderamente se arrepienten, y sinceramente creo que el santo evangelio, que si un penitente parcial fingiendo irá a su casa indultado, sin duda, un penitente creyente sincero debe ir a su casa justificado. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.